¿Cómo viene tu agenda para este 2016? Bien, ahora iniciando la temporada, estoy preparándome para Piriquitas en Catamarca, que es un regional. Quiero empezar a retomar un poco la actividad, a generar un poco de roce competitivo. Y bueno, a cortos plazos tengo esa fecha, el 20 de marzo. Después me gustaría competir a nivel, a ver irme a Chile o poder viajar a un punto de Sudamérica para poder tener otro tipo de nivel. Y empezar a sumar un poco de rank, puntaje. Particularmente, lo que estoy encaminando y dedicándome es para la Copa Nacional de Estados Unidos en agosto y la Copa Mundo en septiembre en Huatulco, México. Bueno, teniendo en cuenta que el año pasado participaste, fuiste primero en tu categoría en el Mundial de Chicago en los Estados Unidos. ¿Cómo trabajas con esa experiencia, para esta experiencia que vas a tener en agosto, por segundo año participar del Mundial? Mira, el año pasado fue un evento formidable porque pude aprovechar y disfrutar lo que es una Copa Mundo. Me fue bastante bien, se entrenó bastante. Fue una suplementación bastante grande que hubo el año pasado para poder llegar a óptimo en el Mundial. Los resultados lo dijeron. Y hoy por hoy lo que estoy haciendo es ajustar un poco lo del año pasado. Me gustaría cambiar categoría, ya tener otro tipo de categoría un poco más profesional. Así que bueno, hoy por hoy quiero preparar esa fecha específicamente para tener otro tipo de resultado y tener otro tipo de mira, ¿no? Bien, ¿y qué otra preparación además de la física haces para la práctica del teatrón? Bien, la preparación física solamente, a ver, se trabaja tanto lo físico en la parte de ciclismo, teatrismo, natación. Y la complementación tenemos el gimnasio, nutricionista, deportólogo, psicólogo. Todo se está trabajando, se está desarrollando. Los estudios médicos tienen que ir a la par, porque realmente es un deporte de alto rendimiento. Y está muy bueno siempre estar chequeado y controlado. Así que en ese caso siempre estamos bastante trabajados. Y bueno, también los sponsors que siempre están ayudando y dando una mano.